Música Hizo mi suspiro Y sigo esperando que el reloj de mi destino Se apiade de mi Al no saber de ti Sé que no es correcto Que el jugar con fuego me quema por dentro Y no sé qué hacer Sin ti ya no sé vivir Ya me acostumbraste a tu forma de amar No lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Esperándote Aún sabiendo que no estás con él Esa burma de amar Que solo tú puedes negar En mí Que por ti seré El pecado que jamás diré Y sé que llegué ya muy tarde a tu vida Ay amor Yo te esperaré Ya me acostumbraste a tu forma de amar No lo puedo evitar Estoy muriendo por ti Esperándote Aún sabiendo que no estás con él Esa burma de amar Esa burma de amar Que solo tú puedes lograr En mí Que por ti Que por ti seré El pecado que jamás diré Y sé que llegué ya muy tarde a tu vida Ay amor Yo te esperaré Yo te esperaré Te esperaré Que Yo te esperaré